Toma uno. Muy buenas tardes, estamos aquí desde la casita mexicana y la tiendita mexicana con dos invitadas muy especiales para nosotros. Aquí tenemos a Janet Navarro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda su amiga Janet Navarro del Club Guadalajara. Y es Miranda de la Mora, señorita Guadalajara, USA 2011-2012. Janet, cuéntanos, a ver, vinieron a comer obviamente a la casita mexicana, como siempre. Vinieron también a ver las cosas que tenemos aquí. A ver, cuéntame un poquito de tu experiencia. Impactadísima, José, de todas las cosas tan preciosas y tan mexicanas, de un sabor exquisito. No nada más la comida, sino también todos los artículos que aquí tienen en la tiendita son realmente dignos de un mexicano muy, muy, de un gusto muy exquisito. Qué bueno. ¿Qué te compraste? A ver, presúmenos. Un hermoso collar y también el de mi bella compañera. Muy bonito, que me lo llevo. Está hermoso. Todas estas cosas las pueden encontrar aquí en mi tiendita. Ok, en la tiendita mexicana. Janet, cuéntanos cuál es la promoción que estás haciendo hoy y cuál es el evento que tienes en pie para tu organización. Claro que sí. Sí, pues muy honrados de que estemos aquí como invitados aquí en mi tiendita. El Club Guadalajara lanza su convocatoria para Señorita Guadalajara 2012-2013. Que, pues lamentablemente se va a ir, se va a ir Esmeralda, pero estamos recibiendo a muchas muchachas que tengan el deseo de superación y el deseo de convertirse en unas dignas representantes tapatías. Eso no quiere decir, esto es muy importante, eso no quiere decir que todas las muchachas tengan que ser de Guadalajara. Simplemente que tengan algún familiar que venga de Guadalajara, alguna raíz jalisciense. No nada más tapatías, jalisciense. Ok, y cuéntanos cuándo empieza la convocatoria, cuándo se cierran las inscripciones, cuándo va a ser el evento, cuéntame más acerca de eso para que la gente sepa. Sí, pues sí. Estamos cerrando las inscripciones el 31 de julio, así que tienen que darse mucha prisa, porque la vamos a cerrar el 31 porque necesitamos empezar la capacitación. Es muy importante, vamos a tener clases de pasarela, clases de maquillaje, de peinado y también de dicción. Entonces es muy importante porque tenemos que capacitar muy bien a todas nuestras aspirantes. Ok, y qué es lo que gana aparte de la hermosa corona que les regalan y qué más, a ver, cuéntame. Es, aparte de ser nuestra digna representante del Club Guadalajara, va a la Ciudad de Guadalajara a representarnos en las fiestas de octubre y diferentes programas que nosotros apoyamos, obviamente en Guadalajara como son Siriac y Amigos en Crucero, que son organizaciones no lucrativas que están en Guadalajara apoyando a niños de la calle. Ok, ¿algún premio en efectivo, premios de...? En efectivo no, pero la experiencia y aparte la transportación hacia Guadalajara y ir a Guadalajara a hacer todos estos recorridos es lo que más gana y diferentes, muchas sorpresas de patrocinadores, porque tenemos esta vez muchos patrocinadores que realmente van a engalanar a nuestra feliz ganadora. Ah, qué pat... Y Photoshop. Ok, ok. Entonces, este, algo más que quieran agregar para este evento? Pues no sé, me gustaría que realmente Esmeralda nos practicara de la experiencia que ha sido para ella ser señorita Guadalajara. Bueno, para mí ha sido un gran honor haber participado, es mi primer certamen y dichosamente lo gané. No tenía experiencia en pasarelas, no era modelo ni nada de eso, pero cuando lo vi dije, bueno, yo tuve la dicha de haber vivido en Guadalajara y dije, bueno, voy a participar, ¿verdad? En este certamen fue una experiencia muy bonita. Fue, tuve la dicha de ir a muchos eventos, conocer mucha gente, perdí mucho el miedo a hablar en el público porque nos dieron clases de pasarela, clases de dicción, como ya comentó, y es una experiencia muy bonita que ganes o no ganes, te llevas mucho. Antes del certamen hay muchos eventos en los cuales participas y nos juntamos con el Club Guadalajara y el Club Guadalajara ofrece muchísimas cosas, pintura de arte para los niños, clases de computación. Es muy bonito haberme estado en este club y en este certamen y yo de verdad que recomiendo que todas las muchachas participen, como dijo Descendientes de Feliciencias, Guadalajara, pierden el miedo y ganas más seguridad en ti misma y está muy bien. Pues, qué bien. Bueno, pues no me queda más que despedirme de ustedes. Les deseo muchísima suerte en su proyecto y ya saben que aquí los esperamos en la tiendita mexicana. Claro, sí, es muy importante dar nuestra página web. Oh, sí, la información, perdón. En donde se pueden inscribir, aparte de aquí, con nuestros amigos de mi tiendita, en el 310-928-3609 y también en nuestra página web, www.guadalajarayusa.org. Así que los esperamos y por favor, regístrese muy pronto. Ok, dame otra vez el número de teléfono. Claro que sí, 310-928-3609. Ok, bueno, muchísimas gracias y que pasen muy buenas tardes amigos de Facebook. Igualmente, los esperamos por aquí. Ok, bye bye. Gracias, bye. Bye bye.